1, 2, 3 Oye, pero me tocaba a mí No, me tocaba a mí No soy tramposo, Tílico Ay, yo no soy ningún tramposo, tú no la moviste Ay, mami, Tílico ¡Ay, Dios mío! Maldita vieja roja Así te quería encontrar ¿Qué hace usted aquí? Pensé que después de que la muerta de hambre de estrella Me robó mi mansión ¿Ustedes se irían a vivir para allá? Mi alzada no le robó nada, ¿eh? Esa mansión le pertenecía a don Guillermo Y es su papá Y por eso se la dio, por ser su hijo Eso fue lo que les dijo para justificar su robo Aquí el único ladrón es usted Y yo te voy a enseñar quién es el ladrón ¡Mierda loca! ¡Mamá! 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 Destrozado mi vida Yo destrozo la suya No, 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 no No pasa nada, no pasa nada ¡Váyanse! 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 Ustedes acabaron mi vida ¡Váyanse! ¡Yo acabo con la suya! ¡No! 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 ¡Váyanse! ¡Váyanse, váyanse! ¡Vengan a usar sus porquerías! ¡Acabo con ustedes! ¡No se seguían encargado! ¡A ti te estaba esperando, cobarde! ¡Por favor! ¡Por Dios, por Dios! ¡Por Dios, por Dios! ¡No! 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 ¡Por Dios! ¡Váyanse! ¡Antonio! ¡Aquí no se puse calor! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Antonio! ¡Oh! ¡Váyanse! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Te vas a morir! ¡Voy a acabar contigo y con todos tus animalitos! ¡Imbécil! ¡Suéltame! ¡Imbécil! ¡Te voy a encontrar donde te escucho! ¡Sí, te espero! ¡Suéltame! ¡Ya sabes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Se morió! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, hija! ¡No pasó!